En horas de la tarde de este jueves, Bomberos Voluntarios realizó el rescate de una ave que quedó enredada en un hilo de cometa. La máquina de bomberos fue el instrumento para salvarle la vida a esta ave, en la cual quedó lastimada en una de sus salas por la fuerte presión. Cabe resaltar la buena labor que hacen estos voluntarios que están prestos para servirle siempre a toda la comunidad barranqueña.